Murió el actor Jorge Salinas a los 53 años. Tenía 53 años y había sido hospitalizado por una crisis respiratoria. Este miércoles murió a los 53 años el actor Jorge Salinas en su casa de Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca. Hace unos días fue hospitalizado de urgencia debido a una crisis de POC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, exacerbado. El primer actor estaba casado con la actriz mexicana Elizabeth Álvarez, quien dio un estatus de su salud tras ser internado a Tnotas. Venimos a Puerto Escondido, todo salió bien cardiológicamente, pedimos permiso para pasar el año, contó sobre la emergencia en la que se vio involucrado el matrimonio. Terminando el festejo como a las 3 y 15 de la mañana empezó a sentir que le faltaba el aire. Ya hemos pasado por estas crisis, expresó Elizabeth Álvarez. Luego de que se diera a conocer que este día murió el actor Jorge Salinas a los 53 años, varios de sus compañeros actores y otras personalidades expresaron su más sentido, pésame a través de las redes sociales. Periodistas, políticos y compañeros de carrera principalmente como Silvia Navarro, José Ron, Fernando Colunga, Susana González, entre otros lamentaron su muerte. Ana Brenda Contreras, con quien tuvo contacto horas antes de su muerte, lo recuerda como una persona muy libre, que siempre compartía sus experiencias y vivía muy a su manera. Pablo Montero compartió en entrevista que se siente triste por haber perdido a uno de los actores más importantes de México. Punto por su parte Héctor Suárez Gomis, Caro Miranda, entre otros se han despedido a través de mensajes de Twitter. Punto Descanse en paz, el respetado y admirado actor mexicano.Jorge Salinas revela que se tiene que someter a una cirugía cuanto antes. El dolor no cesa, ahí está constante, latente. Aunque Jorge Salinas siempre ha apostado por la discreción en cuanto a su vida personal se refiere, en los últimos meses se ha mostrado más abierto a la hora de hablar de su estado de salud, un tema en el que sus seguidores han puesto especial atención, pues el mismo actor reveló hace unos meses que tuvo que pasar por el quirófano para atenderse un malestar que tenía en la cadera, por lo que incluso fue visto caminando con ayuda de un bastón y una andadera, superando esta situación satisfactoriamente. Sin embargo, en una reciente entrevista, Jorge ha revelado que deberá volver al quirófano, ahora, para atenderse un malestar que tiene en la columna vertebral y que desde hace algunas semanas le ha causado algunos problemas de dolor, algo con lo que ha tenido que aprender a vivir, pues a pesar de sus molestias, no ha dejado de trabajar, por lo que una vez que termine de grabar la telenovela S. O S me estoy enamorando se tomará un descanso para atenderse completamente, punto con total sinceridad, Jorge habló de los malestares que ha enfrentado y de la forma en la que he tenido que enfrentar su día a día a pesar de su estado de salud. Debo realizarme una cirugía de la columna cuanto antes, al terminar las grabaciones de la telenovela me operaré, tomaré una pausa para ello, comentó el guapo esposo de Elizabeth Álvarez en entrevista con Tvinovelas, dejando en claro que por ahora busca cumplir con todos sus compromisos laborales, para después someterse a la cirugía y tomarse el debido tiempo para su recuperación. Gracias por ver el video.